Cacalle, calle ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Chicos, ahí viene el profe! Buenos días niños ¡Buenos días querido profesor! ¿Cómo se han portado los niños? ¡Bien! ¿Se han hecho caso en la casa? ¡Sí! ¿Se portan bien con los vecinos? ¡Sí! ¿Hicieron los deberes? ¡No! ¡Sí! ¿Hicieron los deberes? ¡Sí querido profesor! Aquí lo tengo ¡Venga, venga! Yo ahí voy yo ¡Tome! Revísenlo ¡Está muy bien! ¡Los felicito! Muchas gracias Con permiso Me voy a sentar Continuemos con... Con la clase Hablemos de... Hablemos de botánica ¡Botánica! ¡Oh! Y en especial de la fotosíntesis Profe... ¿Y qué es la fotosíntesis? A ver niños Les explico La fotosíntesis es la reacción química del agua y el dióxido de carbono que crean azúcares y producen oxígeno Esto sucede en presencia de energía lumínica como lo es el sol ¡Oh! ¡Oh! El dióxido clevere porque se despide Dígame, profe Dígame... ¿Qué entendió sobre la fotosíntesis? ¡Ah! La fotosíntesis yo entendí que es... ¡Ah! Que es la clase de hoy ¡Tiene cero! Dije... ¡Tiene cero! ¡Tiene cero! ¡Tiene cero! ¿Quién es palimodo? ¿No desea decir nada? ¿Yo, profe? Ajá No, no, para nada ¿No desea acotar algo? No, yo no, profe ¿Por qué tengo que acotar algo? Por si acaso no quiere decir... ¡Ay! ¡Le pusieron cero! ¡Mama palito! ¡Mama! ¿Y por qué yo voy a decir eso? ¡Jamás! ¡No, no, no! ¡Qué raro! A ver, niños Cambiemos de... ¡Cambiemos de materia! ¡No, profe! Yo puedo responder eso ¡Ah! ¡Yo sabía que me iba a salir con una payasada! ¡Yo sabía que me iba a salir con una payasada! ¡A ver! ¡Párense! ¡Dígame! ¡Ay, sí! ¡Le pusieron cero! ¡Mama palito! ¡Mama! ¡No! Voy a responder lo que es la fotosíntesis Escúcheme bien La fotosíntesis es la reacción química donde el dióxido de carbono y el agua forman azúcares produciendo oxígeno en presencia... en presencia de energía lumínica por ejemplo el sol ¡Oh! ¡Siéntese! ¡Muchas gracias, querido profesor! ¡Algo raro pasa aquí! ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Cambiemos de... ¡Cambiemos de materia! ¡Niña Ternura! ¡Póngase de pie! ¡Sí, profe! ¡Dígame! ¿Cuánto es? ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Ah! ¡Eso es un empate! ¡Empate! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Una oferta! ¡Oferta! ¡Oferta! ¡Tienes cero! ¡Dos por uno! ¡Dije! ¡Tienes cero! ¡Pss! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Póngase de pie! ¡Ahora sí me va a decir! ¡Ay profesor! ¡Tienes cero! ¡Mama, palito, mama! ¡A ver! ¡Dígame! ¡Dígame su payasada! ¡No profesor! ¡Yo quiero resolver ese problema matemático! A ver... ¡Dos por dos es cuatro! ¡Dos por uno es dos! ¡Oh! ¡Muy bien! No me siento. Muchas gracias. Yo no entiendo qué pasa aquí. Viene temprano el niño Stalin. Trae los deberes, hace caso, atiende la... ¡Ah! ¡Venga para acá, niño Stalin! ¡Venga, venga, venga, venga! Dígame, querido profesor. Venga para acá. Por si acaso yo hoy día no le mandé a ver a su representante. Yo sabía que de algo me estaba olvidando, profe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mama Palito, mamá! ¿Y si le dijo a su representante que venga hoy día? Sí, sí le dije. ¿Si le dio la notita que le mandé a su papá para que venga? Sí, se la di. ¿Y si le dijo por qué lo mandó a ver a su papá? Porque usted es demasiado payaso en el aula de clases. No deja a sus amigos tranquilos, no deja trabajar tranquilos. Sale con su payasada, sale con su payasada. Y yo quiero saber por qué usted es demasiado payaso. ¿A qué hora viene su papá? Sí, se la di. Y ahí está entrando mi papá. ¡Arri, arri, arri, arri! ¡Venga, cabrón! ¡Hola, papi! Oye, he venido para saber por qué eres tan payaso. Ahora entiendo todo. Oye, está buenito su perrito. ¿Usted que está loco? ¿No se da cuenta que es un zapato? ¡Atácalo, rujo! 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 ¡Atácalo, rujo!